Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas, cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Es el autor de la primera guía turística de un viaje por ferrocarril en el Perú. De hecho, le dicen el hombre tren, él dice que esta pasión es una herencia familiar. Sus papás fueron Telmo y Vilma, quienes fueron en el ferrocarril central de Chosica, cuando él era una criatura. Y ellos han sido quienes le han inculcado esta pasión ferroviaria. Hoy tengo cinco minutos con Coqui Celaya. Muchas gracias, Milagro, por estar en tu programa. Muy contento. Bienvenido. ¿Por qué te gusta viajar tanto en tren? Bueno, es un bichito, prácticamente, que se me metió de muy niño. Bueno, y esto tiene que ver mucho mis padres, que siempre me inculcaron a querer al tren. Principalmente al que va a Huancayo, ¿no? Claro, el tren de Huancayo. Sí, es una maravilla, realmente, a nivel mundial. ¿Cuántos túneles se pasan? 67 túneles. 67. Realmente es un ferrocarril que perfora los Andes increíblemente. Fue construido en una época en donde no había tecnología. Y realmente fue una proeza por esos hombres que construyeron algo que hasta ahora nos dura. Increíblemente, pero nos dura. Exacto. Y ese además llega a un punto altísimo, ¿no? Sí. Cuando pasa por Ticlio. Claro, llega a 4.781 metros en un viaje de más o menos seis horas desde la costa, ¿no? Y es el único ferrocarril que en la actualidad atraviesa los Andes, ¿no? Exacto. Tenemos esa... El Puente del Infiernillo es, ¿no? El Puente del Infiernillo es una de las maravillas de la ingeniería ferroviaria mundial. Ajá. Está ubicado entre túnel y túnel y prácticamente se hizo sin ninguna tecnología. Se hizo a ojo de buen cubero, ¿no? Ya. Y para encontrar las dos bocas se dieron prácticamente la mano en un momento adecuado. Increíblemente convinieron. O sea, se dieron el encuentro perfecto. Fue un encuentro perfecto de ladera a ladera. Y sin la tecnología de hoy, ¿no? Y yo tengo un recuerdo de ese puente porque cuando habían huaicos, cuando caían huaicos y yo venía con mi familia de Huancayo a Lima, teníamos que pasar por el Infiernillo. Claro, claro. Es una maravilla ese puente. O sea, en sí todo el ferrocarril es una maravilla, ¿no? Tiene realmente, turísticamente hablando, debe ser uno de los ferrocarriles más perfectos en el mundo, ¿no? Para que el turista goce todo el tiempo que dura el viaje, ¿no? O sea, ¿tú le recomiendas a todos los peruanos tomar ese tren? Siempre, porque es una de nuestras joyas turísticas. Y hablar de ferrocarriles acá en el Perú es... no hay mucha tela por cortar. Sí, debería... El Perú debería estar lleno de trenes. O sea, nuestra geografía está prácticamente planificada para que se construyan los ferrocarriles. Pero ahí hubo intereses políticos que mejor ni hablemos. Mejor no hablemos porque... Coqui, ¿cuál es la experiencia más divertida o lúdica que hasta ahora no olvidas que hayas pasado en un tren? Bueno, yo creo que la experiencia más lúdica que he tenido que hacer en esta vida tan involucrada en los ferrocarriles creo que han sido los dos proyectos, ¿no? Tus guías ferroviarias. La guía, dicho eso, paso la primera guía de un ferrocarril, de un viaje por ferrocarril en el Perú y el otro proyecto por los 100 años desamparados. Realmente con mis amigos José Parra y Humberto Torres hicimos un trabajo increíble, sin logística, sin nada, sin dinero, pero lo hicimos por nuestro Perú ferroviario. Por pura pasión. La pasión brota por nuestras venas y eso pocos lo tienen acá en el Perú. Y cuando te dicen el hombre tren, ¿te gusta? ¿Te gusta la chapa? ¡Uh, me encanta! Dicho eso de paso, no quiero olvidar esta oportunidad porque esa chapa me la puso un colega tuyo, Gino Márquez, que antes trabajaba en un canal de televisión acá en Lima. Y no me olvido que él fue el que me puso ese alias, ¿no? Ese apelativo. Y que me ha hecho muy popular internacionalmente, ¿no? Porque mucha gente en más de 60 países me busca porque creen que yo trabajo en el ferrocarril. Me llaman, me escriben y creen que yo trabajo en el ferrocarril. ¿Y en realidad cuál es la otra identidad del hombre tren? ¿En dónde trabaja Coquizelaia? Bueno, yo estoy involucrado en proyectos ferroviarios. Básicamente. Por mi cuenta, con esto de mis guías y acá viendo otro proyecto más de acá, dos años, que debo hacerle en memoria de mi papi. Que debe ser un álbum que recopile mis 7.000 fotografías que tengo de los dos proyectos. ¿Tienes 7.000 fotografías de tus viajes? En 6 años hemos recopilado con mis amigos que te digo, en todas estas aventuras ferroviarias despercibiendo al tren, hemos llegado a tener esa cantidad de fotografías. ¿Cuántas veces habrás viajado en tren Lima a Huancayo? Por lo menos serán pues unas 100 veces, quizás más. He recorrido el Perú ferroviario de unos 100.000 kilómetros. ¡Qué bárbaro, Coqui! O sea que tú ya te sabes de memoria el túnel que viene. A veces hemos regresado de noche de Huancayo y mis amigos del tren me decían, Coqui, ¿por dónde estamos? Y no me he equivocado. ¡Guau! O sea, a ojos cerrados. A ojos cerrados. A tuya puede ser pues un espía. O una imagen institucional del ferrocarril, ¿no? Sí, o sea, porque de relacionista público a Don Oren, de veras que la empresa ha ganado mucho. Exacto, al hombre tren. Claro. Muchas gracias, Coqui. Y sigue investigando para que nos den maquías. No, al contrario, necesitamos muchas personas como yo y como otros que también hacen un papel increíble aquí en el Perú. Muchas gracias. Gracias, Coqui. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!